Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a los panelistas, muchísimas gracias por participar en esta sexta edición de CHEC. Les recordamos que este panel ahora se va a conversar sobre la formación de redes territoriales y oportunidades de activación de los circuitos locales. Modera en esta oportunidad Cristian Rojas, que es el encargado de planificación programática y reportabilidad del PAOC, que es el programa de asociatividad, de apoyo, perdón, 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 me lo sé en memoria y ya se me olvidó. De apoyo a las organizaciones culturales colaboradoras del Ministerio de las Artes y las Culturas. Como lo conversamos, voy a dejar a Cristian Rojas, que pueda presentar a cada uno de los panelistas. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como sabemos, la sociedad actual se estructura a partir de un entramado de interacciones sociales, políticas, económicas, culturales, en las que la red, que es un modo de articulación bien específico, de nodos y vectores en diversos niveles y sentidos, emerge como un modelo bastante característico de la contemporaneidad. El campo artístico y creativo no ha estado ajeno a esta realidad. Este panel busca ser un espacio de discusión y reflexión sobre la gestión en red de agentes culturales, para identificar cómo estas abren oportunidades de circulación, de generación de mejores prácticas para la creación, distribución y comunicación de la actividad cultural. Y cómo, en definitiva, pueden transformarse en catalizadoras de activación de los ecosistemas creativos, locales o deslocalizados. Hoy en día tenemos a tres expositores, dos expositoras y un expositor, que vienen representando diferentes redes, algunas de carácter nacional, como la red de salas de cine, y otras de carácter más local. Tenemos a Mauricio Cifuente, que es de la red nacional de territorios creativos. Carolina Fernández, de la red de emergencia de espacios culturales Barrio Puerto de Valparaíso. Y Teresita Ugarte, de la red de salas de cine independiente, que es una red de alcance nacional. Vamos a partir con Teresita Ugarte, de la red de salas de cine independiente. Y después vamos a tener un pequeño espacio para preguntas también, ¿ya? Así que la idea es que también pueden estar como pensando sus preguntas en la medida que va avanzando la exposición de los expositores. Ya las preguntas van a ser al final de la exposición de los tres expositores. Primero que nada, muchas gracias por la invitación de ser parte de este panel y a todos ustedes que están aquí hoy y los que verán después cierto online esta charla. Bueno, partí contándoles de la red de salas de cine. Nosotros nos juntamos por primera vez en el 2015, ya que se creaba el nuevo financiamiento para redes sectoriales, que en ese entonces se llamaba Intermediación, después se llamó Fortalecimiento y ahora PAOC. Y nos consolidamos como personalidad jurídica en el 2019. Bueno, nuestro origen de ser es ser una red que primero que nada somos descentralizadas, tenemos un gran foco en regiones y nos asociamos de manera colaborativa a lo largo de Chile para promover la difusión y promoción del cine, sobre todo el cine nacional, y la formación de audiencia y lo que buscamos ser es un referente en estas dos áreas y un aporte sobre todo a la industria nacional. Bueno, las salas que nos conformamos existen tres formas. Existen las salas gremiadas, ya que somos un gremio, las salas colaboradoras y las salas asociadas. Estos son tecnicismos no más, pero para entender un poco cómo nos organizamos. Las salas colaboradoras son más que nada instituciones que son parte de la red, de hecho, desde el origen, pero por temas burocráticos no pueden firmarse parte de un gremio, como el caso de la Cineteca Nacional o la Universidad Austral en Valdivia. Y el año pasado hicimos un proceso de integración de nuevas salas, donde incorporamos nuevas salas, y este año hicimos por segunda vez un catastro de espacios de exhibición, donde invitamos a los lugares que inician este proceso de integración a ser parte de la red. Esto nos da una sumatoria de 23 espacios a lo largo de 13 regiones, así que todavía nos faltan un par de regiones por conquistar, pero ya estamos en gran parte de Chile, por lo menos tenemos representación desde Arica a Coyhaique, y trabajamos en cuatro grandes áreas, una que tiene que ver en programación, fortalecimiento, eso es más interno, que tiene que ver con las capacitaciones, la profesionalización de los espacios y los equipos, la programación, bueno, la formación de audiencia y la vinculación que tiene que ver, cierto, con la alianza y la integración con el sector y el medio. Ahondando un poquito en estos cuatro que trabajamos, tenemos lo que nosotros llamamos los estrenos en red, que es como nos organizamos a lo largo de estas salas de cine a tener estrenos simultáneos, a programar cosas en conjunto, y también en donde nosotros, sin pensarlo, también nos volvimos distribuidores, nosotros somos exhibidores de cine, pero también por necesidades del sector y necesidades de la sala, nos fuimos volviendo distribuidores también, porque nos empezamos nosotros a negociar derechos, ahora, que gracias a que éramos, cierto, más butacas que ofrecer, podíamos entrar a negociar, que fue algo súper interesante que descubrimos, que tal vez una sala por sí sola nunca podría llegar a negociar, tal vez con un agente de venta o un distribuidor, traer una película a Chile, sabiendo que existe también esa necesidad que hablo, que es de que muchos títulos no llegan, cierto, al país, o solo llegan por un festival puntual y se van y no tienen un circuito, entonces, cómo traer los títulos que a nosotros nos interesaban, que tal vez no tenían a nadie que representaba en el territorio nacional, entonces nosotros empezamos a hacer esas gestiones, y a lo largo de estos años hemos comprado los derechos de más de 15 películas internacionales, que nosotros al final hicimos también toda la campaña de distribución y marketing, que fue algo como también nuevo el de entrar también a jugar en esa área. Lo dejamos un poco de lado porque era súper intenso y ahora compramos menos películas al año, pero fue un ejercicio súper interesante y los últimos años nos hemos centrado más en el apoyar la distribución nacional, porque ahí también nos dimos cuenta que a todas las salas por sí solas nos llegaban muchas solicitudes de películas que venían sin un apoyo del fondo de distribución o que no venían de una distribuidora, porque también en Chile existen pocas distribuidoras nacionales, las contamos con una mano tal vez, entonces son catálogos acotados, los que ganan el fondo de distribución son puntuales, entonces también quedan películas fuera que también a veces por inexperiencia o por falta de financiamiento no saben cómo llegar a una sala, entonces también mucho a la sala independiente nos tocaban la puerta directamente las películas, los productores o el mismo director preguntando cómo puedo exhibir mi película aquí también, ¿cierto? Eso, bueno, el último año o hace dos empezó la línea de distribución unitaria, que viene también a ayudar un poco más eso a películas que no son parte de un catálogo, ¿cierto? Que son más independientes, pero nosotros decidimos hacer esta convocatoria, que ya lleva cuatro años, que la hacemos normalmente en marzo, que es para todas las películas de los últimos dos años, que no cuenten con el fondo de distribución, quieran tener el apoyo directamente de la red, y ahí el premio son recursos y el apoyo profesional y el entregarle todos los espacios de la red para que exhiban la película, entonces eso también nos ayudó a concentrar un poco todas estas solicitudes que nos llegaban y decirle, bueno, existe esta convocatoria, un canal más formal y así también nosotros entregamos realmente energía, en este caso, como pueden ver, son varias películas, largometraje y cortometraje, que más o menos seleccionamos tres al año, que les damos recursos, luego ayudamos a la campaña de distribución y nos comprometemos que se exigan en nuestra sala. En la pandemia, bueno, prontamente avanzados unos meses de la pandemia, vimos que las películas empezaron a estrenar online, ¿cierto? Rápidamente se empezaron a estrenar por onda media o a través de punto ticket, etcétera, lo que nos hizo darnos cuenta que, bueno, que esto era para largo, que estaba cambiando el paradigma y si no hacíamos algo, también íbamos a quedar totalmente fuera de estos estrenos que ya habían decidido ser online. Las salas de cine son un espacio físico, son unas salas, ¿cierto? Entonces, cómo ofrecer algo que nos permitiera, sobre todo a nosotros, nos interesaba poder continuar apoyando los estrenos, seguir apoyando la difusión de todas esas películas que, por más que no querían, al final tuvieron que decidir estrenar online. Las películas no se hicieron para estrenarse de esa manera, pero bueno, debido a la crisis y a la situación mundial que estábamos, finalmente muchas accedieron, algunas esperaron dos años y se acumularon ahora durante todos estos últimos años los estrenos, pero varias se estrenaron online. Entonces, también nos fue súper importante lanzar esta plataforma, que igual hicimos súper rápido, la lanzamos en agosto del 2020, que sirviera para un video on demand, también talleres online, y tenía, bueno, un sistema de alquiler de la película, por 2.000 pesos tú tienes tres días para ver la película, también un montón de contenido gratuito, y nos dimos cuenta que esta plataforma también sirvió para ser sede virtual de festivales, que eso ha servido súper bien para también festivales de cine, que no tenían los recursos para pagar otras plataformas, que son más caras, entonces también nosotros ofrecimos esta plataforma que habíamos diseñado para realizar distintos festivales que hemos hecho, y que ahora, positivamente, se hace en versión online y física, entonces, y presencial, entonces también, por ejemplo, este año fuimos de nuevo sede virtual de estos festivales. Como les hablaba del área de capacitaciones, también a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que algo que tiene que ver mucho con los espacios independientes, que los caracterizan, es que son espacios que cuentan con equipos de personas pequeños, y que muchas veces no son profesionales propiamente tal del área que ejercen, o que tienen que hacer multifunciones, entonces tenemos una persona que programa, pero que también ve redes sociales, o que también es el productor, Entonces, ahí hemos estado trabajando a lo largo de estos años en lo que tiene que ver con la nivelación profesional de los equipos, y el entregar esas herramientas, y además no solo en lo profesional, sino que la nivelación técnica. También nosotros hemos detectado las brechas que existen en los distintos espacios, que tienen que ver con la tecnología, también en los sistemas de sonido, de proyección, incluso si tienen butacas o sillas plegables, y en recursos humanos, que las profesionales, cierto, se vayan capacitando en el área que se van especializando, y eso ayuda mucho a la gestión del espacio. Bueno, y el área de formación, hemos tenido un viaje en donde al principio nosotros realizamos, llegábamos con talleres a las salas, luego hicimos talleres unificados, pero eran online, por eso podían ser unificados, entonces creamos nuestros propios talleres, que ya llevamos tres años tal vez con el Cine Club, y el Vercine, donde se entrevistan a directores, pero este año decidimos hacer algo diferente, que tiene que ver con un laboratorio, y se les dio recursos, por ejemplo, a cada una de nuestras 20 salas miembro, para que cada uno diseñara su propio taller, pero lo tenían que desarrollar en modo laboratorio, entonces nos reuníamos entre las salas, e intercambiábamos ideas del taller que presentaba cada sala, entonces, por ejemplo, una sala decía, quiero trabajar con tercera edad, o quiero trabajar con personas en situación de calle, y las otras salas daban feedback, si es que alguna vez lo habían hecho, como lo habían hecho, ideas, entonces fue un laboratorio diseñado de manera colaborativa, en intercambio, y después cada sala, cierto, hizo su taller, y ahora a fin de año vamos a hacer las conclusiones, y lo entretenido de esta experiencia del laboratorio, fue que va a quedar un insumo, por ejemplo, al tiro de 20 talleres tipo, entonces estamos creando una biblioteca de tipos de talleres, que queda para acceso para las salas miembro, entonces después si es otra sala, le interesó el taller que hizo una de las otras salas, o después se da cuenta que quiere trabajar con público escolar, ya se va creando esta biblioteca, que la idea es que se vaya robusteciendo cada año. Bueno, otra de las brechas que nos dimos cuenta a lo largo de estos años de la red, tiene que ver con el sistema de reportabilidad, que es como se entregan las cifras y los números a las distribuidoras, pero también a las películas, y para llevar una real contabilidad de los títulos, directores, asistencia, etcétera, que en los espacios independientes, es un sistema bien precario, a veces manual, incluso escrito a mano, cada uno tiene un Excel diferente, entonces faltaba un montón de trabajo en unificar, y que fuera fidedigno y transparente para todos los agentes del audiovisual, estos datos, que fueran consolidados, y que fueran claros para también el análisis posterior, poder levantar investigaciones, entonces también a lo largo de estos años, hemos estado trabajando en un sistema de reportabilidad propio de la red, para que las salas suban los números, y después uno pudiera, de manera online, tener acceso a esa información en simultáneo. También hemos realizado estudios de audiencia a lo largo de estos años, encuestas, bitácora, públicos, no públicos, ¿cierto?, que tienen que ver con el conocimiento de nuestros espacios, los prejuicios que existen, las dificultades, brechas, obstáculos de por qué la gente no va. Ahora, lo último que hicimos fue ante la pandemia, así que esperamos el próximo año renovar, porque los hábitos del cine han cambiado mucho, creo que de las artes y del consumo cultural, tal vez el cine el más afectado, en el sentido que podemos ver como los conciertos, el teatro, todavía está yendo mucha audiencia, pero en el cine, posterior a la pandemia, sí existe una real crisis, o sea, las salas de cine están quebrando, las salas de cine están vacías, y la gente cambió sus hábitos por las plataformas, ¿cierto?, hoy en día la gente tiene más de tres suscripciones a distintas plataformas, prefiere espacios abiertos que cerrados, entonces, falta investigar más ahora cómo ha cambiado realmente el consumo de cine después de la pandemia. Y, bueno, ya para ir cerrando, como les contaba, el proceso de integración de nuevas salas, lo hemos hecho a través de un catastro de espacios de exhibición, que lo hicimos el año pasado, y ahora estamos haciendo una segunda versión, que fue ampliarnos un poco el concepto de que es un espacio de exhibición, y el rastrear, ¿cierto?, quién está proyectando películas, quién está haciendo cosas relacionadas, e invitarlos a ser parte de la red. Entonces, aprovechamos ese catastro para también sacar diagnóstico y análisis un poco del sector, en donde revisamos todas esas áreas, pero voy a entrar como en las conclusiones más interesantes que nos parecieron a nosotros. Bueno, esas son todas las áreas que preguntamos. Y, bueno, tiene que ver con la cobertura territorial, que obviamente hay regiones que tienen salas de cine y hay regiones que no existen ninguna sala de cine, por ejemplo, o que están muy concentradas y en otras no hay, solo existe una. Después, lo que tiene que ver con la organización, el tipo de personalidad jurídica, la mayoría de las salas independientes son espacios sin fines de lucro, por ejemplo, que eso lo distingue mucho de otros espacios de exhibición, como pueden ser las multisalas, tienen un foco, cierto, más comunitario, a veces están organizados desde organizaciones territoriales o comunitarias, son fundaciones y en algunos casos son productoras, cierto, o con fines de lucro, pero son los menos. También tenemos un montón de espacios que son parte de una corporación municipal, por ejemplo, o de una universidad. También eso también cambia mucho como el tipo organizacional de los que pertenecen a la red de salas independientes. Una de las conclusiones interesantes que sacamos es que la mayoría de los espacios no son dueños de sus salas, lo que lo mantienen en un constante peligro, cierto, de perder el espacio y la dificultad, cierto, de lo que tiene que ver con los valores de arriendo. Las salas de cine son espacios por lo general grandes, bien ubicados, entonces tienen un alto valor de arriendo y la mayoría de los espacios arriendan. Entonces, como que eso lo vimos como una constante amenaza que existe en nuestros lugares y los que tienen propio tiene que ver porque son parte de una corporación municipal o de una universidad, como les comentaba. Bueno, la mayoría son espacios multiuso, que eso también lo encontramos súper interesante y fue por lo que nos ampliamos un poco el concepto de que es ser una sala de cine, porque hoy en día los espacios son multiusos, la mayoría de los espacios no se abocan solo al cine, de hecho ahora son lo menos, la mayoría de los espacios ahora también hacen teatro, conciertos, talleres y las mismas salas de cine en ese sentido han mutado, antes lo que era un cine de barrio, después dejaron de existir y ahora el nuevo resurgir de espacios independientes tienen más que ver con ese espíritu multiuso. Entonces, ahí también es interesante analizar lo que tiene que ver con lo de vincularse a las otras artes y no ya solo clasificarte y entenderte como un espacio solo que exhibe cine. Bueno, y lo que hablaba de la tecnología, la mayoría de los espacios no cuentan con proyección profesional de cine, que es el proyector de CP, entonces eso también tiene que ver con diferencias en los títulos que pueden programar y eso es una brecha bastante cara porque hoy en día la tecnología de uno de esos proyectores, estamos hablando de más de 40 millones de uno de esos proyectores, entonces es bien difícil superar esa brecha de pasar del Blu-ray o del archivo digital a la proyección profesional de cine y como les decía, ahí hay una gran brecha que tiene que ver con los títulos entonces que uno puede acceder. Y lo otro que vimos es que el gran talón de Aquiles de los espacios independientes, además de la reportabilidad, tiene que ver con el sistema de venta, la mayoría no tiene venta online, entonces también nosotros hemos estado desarrollando lo que tiene que ver con una etiquetera propia de la red de sala, que esperamos lanzar el próximo año, que da acceso a todos estos espacios más pequeños, independientes que puedan tener un sistema de venta online, que eso también hoy en día con la modernidad y todo se hace súper necesario. Bueno, acá son cifras terribles de cómo bajaron los números y todos los dineros y audiencias en el último año, que pueden ver que desde el 2020 ya casi no existe, el número de títulos, número de audiencias, número de ingresos, ahí vemos la linda curva, cómo se van en picada. Esos son los ingresos por taquilla a partir del 2020, vemos ahí la caída, que veníamos de unos súper buenos años. Y nada, solo para terminar y darle espacio aquí a mis compañeros, en este momento nos encontramos realizando el primer manual de gestión, que vamos a lanzar también en marzo, que tiene que ver con un poco la consolidación de todas estas capacitaciones y conocimientos que hemos adquirido a lo largo de estos años, que se va a consolidar en un PDF, en un manual de gestión, que va a caer a disposición. Y los últimos insumos que vamos a hacer para ese manual van a ser unos seminarios sobre temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con derechos de exhibición, que muchas de las salas también tienen esa brecha, que no saben cómo acceder a las películas, cómo se pagan los derechos, todo lo que tiene que ver con contratos, cosas más legales. Por ejemplo, va a ser uno de los temas que vamos a tocar y tratar de incluir en esto, estimulando que existan más espacios independientes. Nosotros estamos en la lucha de que creemos que debería haber una sala independiente, un espacio de exhibición independiente en cada ciudad, así que esperamos hacer mucho más. Y esto es un poco la entrega también de este insumo, de este manual, para todos los espacios que quieran aventurarse en proyectar cine. Y bueno, como les decía, el lanzamiento de la nueva página con la reportabilidad y la etiquetera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresita. Carolina Fernández, de la Red de Emergencias de Espacios Culturales del Barrio Puerto. Como les dije, pueden ir pensando sus preguntas, vamos a tener muy poco espacio para preguntas al final, así que por favor, piénsenla bien para poder hacer buenas preguntas. Buenas tardes, ¿cómo están? Excelente, da gusto escuchar ese ánimo a las 3 de la tarde, vas a ir a las 3 de la tarde. Bien, como decía ahí mi compañero, mi nombre es Carolina Fernández, yo soy directora de la Corporación Educación, Arte y Cultura, la CEAC, que se encuentra en el sector de Barrio Puerto en Valparaíso y que lidera hoy día la Red de Emergencias de Espacios Culturales Barrio Puerto. Quisiera iniciar contándoles un poco cuál es el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. Y para ello me gustaría preguntarles, que hagan un gesto nomás así, si conocen ustedes Barrio Puerto en Valparaíso, si han ido a visitarlo. Maravilloso. Bien, entonces van a saber muy bien de algunas cosas que les voy a estar mencionando, por ejemplo, el contexto en el que nosotros nos desarrollamos, estamos en un espacio, en un territorio, en realidad, que va desde lo que es la Plaza Soto Mayor, que es donde está el monumento, ¿cierto?, hacia los héroes navales, y está también el Ministerio de las Culturas. Desde ese lugar, el Barrio Puerto se sitúa hasta el sector de la aduana. Ese es más o menos el territorio, vale decir, son súper pocas cuadras en donde se sitúa el Barrio Puerto. Y antiguamente era denominado, como toda la ciudad de Valparaíso, la joya del Pacífico, y posteriormente, bueno, con el cierre del canal de Panamá y toda la historia que muchos de nosotros conocemos, fue decayendo, no solamente la ciudad de Valparaíso, sino también el sector de Barrio Puerto. Barrio Puerto, además, es el lugar fundacional de la ciudad de Valparaíso, y también el lugar que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2002. Tiene todas esas características, pero hoy día sí presenta una, yo diría que una especie de decadencia, porque toda su infraestructura, su mobiliario, todo está muy arruinado. Lo dejó muy mal el terremoto de 2010. Después, posteriormente, tuvimos la explosión también en Barrio Puerto, que echó abajo dos edificios patrimoniales importantes, y de ahí también otros sucesos de cosas como, por ejemplo, incendios, etcétera, han ido desmejorando considerablemente el sector de Barrio Puerto. Lo que impide que nosotros podamos captar nuevos visitantes al sector. También esta depresión se ve reflejada, por ejemplo, en la calidad de la gastronomía que ofrecía Barrio Puerto, que antes, no sé, por ejemplo, la gente iba a comer las tradicionales calugas de pescado, las chorrillanas, todas esas cosas que son parte de la identidad porteña, y han ido decayendo también en calidad, porque al llegar menos visitantes, también lo que ha ocurrido es que la gente de los locatarios funciona con menos dinero para invertir, y eso también se ve reflejado en los servicios que hoy día ofrece el Barrio Puerto. Bueno, desde ese lugar, nosotros como corporación llegamos al barrio en 2018. Nosotros llegamos en 2018 y ya veíamos un decaimiento, no sé, por ejemplo, el restaurante que íbamos a comer habitualmente cerró, después cerró el de al lado, y así sucesivamente, entonces empezamos a buscar una manera de mejorar esta situación, y lo primero que empezamos a hacer fue trabajar con la asociación gremial, que incorporaba a locatarios, restaurantes, negocios de Barrio Puerto, y con ellos organizamos algunas cosas. Y estábamos en eso, súper contentos, trabajando, hasta que se nos vino primero el estallido social, luego la pandemia, y eso sí que fue terrible para toda la gente que funcionaba en el barrio. Y por lo tanto, la red de emergencia de espacios culturales surge justamente en ese periodo, durante el periodo de la pandemia. Nos juntamos, nos dimos cuenta que habíamos varios, en ese momento éramos siete espacios culturales, que éramos vecinos, y nos dimos cuenta también que nos pasaban muchas cosas. Las calles quedaron también deshabitadas, sin que nadie resguardara su seguridad. Entonces, por ejemplo, nosotros en la SEAC sufrimos ocho robos. Perdimos todo, perdimos las luces, sonidos, instrumentos con los cuales trabajábamos, con niños y niñas, etcétera. Pero esa realidad que nosotros vivimos, también la habían vivido estos otros espacios que yo les comentaba. O sea, nosotros se nos metieron a robar ocho veces a los otros espacios, cinco, otros diez, y así sucesivamente. Dependía del nivel de seguridad que podían tener los espacios. Y además, estábamos enfrentando los mismos problemas. Vale decir, muchos de nosotros debimos desvincular gente, porque no pudimos sostener, digamos, a personas trabajando en cada uno de los espacios. Y estábamos a punto de cerrar. Y estábamos todos en la misma situación. Así que nos dimos cuenta que la única posibilidad que teníamos para salvar cada una de nuestras organizaciones era a través de la unión. Y así partimos. Entonces, nos propusimos como objetivo, esto que ustedes ven en la pantalla, que es primero proporcionar servicios y productos que ofrecen los espacios culturales de la red a través de la realización de una programación. Lo primero que empezamos a trabajar fue la programación para poder captar público. Y nos reuníamos clandestinamente, debo decirlo, durante la pandemia, porque no nos podíamos reunir. Entonces, nos juntábamos físicamente un par de veces así como sin permiso para poder idear una programación que nos iba a permitir abrir en ese momento nuestros espacios culturales. Después de esto, bueno, nos interesaba desarrollar estas carteleras que incorporaran los distintos aspectos que caracterizaban a la red, como por ejemplo, teatro, literatura, música, artes visuales, generar ofertas laborales también para los artistas ligados a la red, que hoy día además componen nuestra red de emergencia. Por ejemplo, yo diría que somos 15 espacios culturales, propiamente tal, pero además se encuentra como parte de nosotros Simubal, que es el sindicato de músicos de Valparaíso. Y también trabajamos con los navegantes, que ellos se encargan también de la educación artística, no tienen un espacio como tal, pero sí nutren, digamos, la programación que nosotros realizamos habitualmente. Entonces, también nos propusimos poder trabajar y generar ofertas laborales para nuestros colegas artistas y de esta manera también potenciar la identidad de barrio puerto. Y por último, también activar círculos virtuosos que teníamos, porque una vez que ya empezamos a dialogar nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Estos son los espacios culturales que hoy día componen la red. Nosotros los organizamos en relación a los servicios que ofrecían para poder, digamos, generar estos, digamos, como circuitos virtuosos y apuntar a determinados públicos que nosotros pensamos que podían llegar. Y esto porque generalmente a la gente cuando la invitan a barrio puerto le da miedo o no va después de las 6 de la tarde. Entonces, tuvimos la necesidad de empezar a captar esos públicos que eran un poco más valientes, que se movían dentro de un sistema underground. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los intereses? Y empezamos a segregar los tipos de público y de esta manera también a generar esta programación. Entonces, tenemos dentro de las artes visuales, si ustedes se fijan, hay varios espacios culturales que se dedican a esto. Está la Scala Galería que vende, digamos, su... No son productos, en este caso son piezas, porque es arte. Y que además ofrecía talleres y ofrecía una experiencia. Nosotros como CEAC también tenemos la sala puerto visual, que generalmente hacemos exposiciones de artes visuales. Estaba también el taller oficina B, la fundación Santos Chávez y Casa Arte. Y en la música, bueno, ahí empezamos a incorporar también algunos locales que, si bien eran restaurantes o bares, se caracterizaban por mantener una cartelera permanente. Y entre ellos, por ejemplo, se encuentra el mítico Liberty, que es la cuna de la cueca porteña en Valparaíso, y además es el bar más antiguo de la ciudad. Entonces, también tenía un valor patrimonial, y además de que presentaba, digamos, esta oferta cultural permanente. También encontramos dentro de ellos la pará cultural, que tiene, digamos, como que rescata mucho la memoria de Valparaíso. Generalmente ahí se presentan cantantes, digamos, como que están más arraigadas en la identidad porteña. Y bueno, y otros espacios, incluso como, bueno, ahí está Simubal, que se presenta generalmente en todos los espacios de la red. Y otro que se incorporó, que fue el Mercado Puerto de Valparaíso, porque el Mercado Puerto, que quedó cerrado durante el, después del terremoto del 2010, abrió sus puertas recientemente, hace un año ya, y para poder captar público también empezó a realizar actividades artístico-culturales. Entonces, también reunía estas características como para ser parte de la red. Las artes escénicas, o sea, tenemos salas de teatro en el sector, o acomodadas como salas de teatro. Teníamos también presente la literatura, donde podíamos formar todo un circuito, librerías, editoriales, salas de lectura, y lugares de exposición o conversatorios para las artes literarias. Entonces, ahí ya podíamos generar, digamos, todo el circuito. Por ejemplo, nosotros en la CEAC, con nuestra sala Jimena Rivera, tenemos un club de lectura y va habitualmente harta gente a buscar ciertos tipos de libros o archivos, pero nosotros no vendemos libros. Entonces, quienes venden los libros son nuestros vecinos, que es mundo de los libros, y en mundo de los libros también se puede encontrar los libros de la editorial inudicalista. Entonces, ahí ya teníamos, digamos, el circuito completo. Y lo mismo ocurría con la educación artística. Hoy día nosotros hemos tomado algunos acuerdos entre los espacios y no nos topamos en lo que ofrecemos, pero sí nos complementamos. Por ejemplo, desde la CEAC, nosotros tenemos una escuela de formación artística para niños y niñas y ofrecemos cómics y manga, que se llenan. Eso siempre se nos van los cubos de los primeros. Pero nuestros amigos de Casa Arte no ofrecen cómics y manga, sino que ofrecen danza, kipop. Entonces, ahí nos complementamos. Y cuando llegan a nuestro lugar a preguntar por este tipo de manifestaciones, nosotros podemos decirles a qué lugares pueden acudir. O si quieren ampliar su conocimiento y ya pensar en una formación, por ejemplo, de arte visual, en ilustración, los invitamos a visitar la Escala Galería y así sucesivamente. Así que nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas que ofrecer. Y bueno, con toda esa experiencia, sabiendo, digamos, que teníamos tremendas potencialidades, que no podíamos quedarnos solamente en el deterioro de la infraestructura de barrio puerto, sino que teníamos que avanzar hacia buscar un nuevo público, empezamos también a desarrollar algunas iniciativas, considerando también que tenemos algunos atractivos turísticos en el sector, como por ejemplo, tres ascensores que dan hacia espacios que también son muy atractivos, como por ejemplo, el ascensor El Peral, que da hacia el Palacio Baburitza. Recientemente se abrió también, ¿sí? Estoy en el tiempo. Bueno, hay ascensores, está el Muelle Prat también, entonces empezamos a generar, digamos, este tipo de experiencias. Desarrollamos el Festival de Teatro, hicimos un ciclo de conciertos en barrio puerto, grabamos un disco con la gente de Simuval, también celebramos el Día del Turismo con el municipio de Valparaíso y lo más reciente, que es como el más reciente logro, es poder difundir nuestras actividades a través de un programa radial que ha sido financiado por el municipio de Valparaíso en Radio Ritoque, donde cada martes podemos, digamos, exponer todas las carteleras de nuestros espacios culturales. Eso es. Muchas gracias, Carolina. Yo ahora me acompaño, Mauricio Cifuentes, de la Red Nacional de Territorios Creativos. Gracias. ¿Se escucha? Vamos a ir por... ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahí sí? Bueno, primero agradecer a la Secretaría de Economía Creativa por la invitación. Yo represento a la Red Nacional de Territorios Creativos. Bueno, ahí está la portada. Yo trabajo en Valparaíso, de hecho, trabajo cerca de Carolina. Estoy a cargo de un programa de la Corfo que se llama Valparaíso Creativo, que trabaja en fomento de las economías creativas locales, especialmente a nivel regional. Pero hoy día yo vengo desde mi rol desde la Red Nacional. Me gustaría también que quede espacio para conversar. En la exposición anterior, en el panel anterior, se programatizó un poco eso. Es muy importante poder dialogar, ¿cierto? La Red nace en la pandemia. Esto es como bien raro. Es una Red que nace virtualmente. Muchas cosas le criticamos a la pandemia. Para mí realmente fue una suerte haber estado en ese momento cuando la red se empieza a crear, justamente distintos actores a nivel nacional que trabajan en distintas instituciones o emprendimientos creativos representativos de distintos sectores de la región, se empiezan a agrupar en un webinar, en un Zoom, y se empieza justamente a formar esta idea de armar una red nacional. ¿Por qué? Principalmente esto lo encabeza nuestro presidente, que hoy día no pudo estar, por José Foyerausen, que está en Frutillar. Él lideró el proceso de denominar a Frutillar como la primera ciudad creativa de la música UNESCO en Chile. Y justamente con esa interlocución desde un sector tan alejado de la capital, nace ese tema de una red justamente enfocada más en los territorios. Y con el enfoque de trabajar en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto partió como una idea, como les digo, como un webinar. Empieza a esto a crecer, a crecer, y de repente son ocho regiones. Hoy día ya son nueve. Hay representantes de Arica, hay representantes de Magallanes. Voy a saltar un poquito la presentación, porque sé que tengo poco tiempo. Y se empieza a generar justamente trabajo, proactividad, ideas, y sobre todo colaboración. Creo que una cosa que caracteriza al mundo creativo, al mundo cultural, es su capacidad de colaborar. Yo vengo del mundo de la innovación, de hecho, del emprendimiento. No estaba tan ligado al mundo cultural antes de llegar a mi cargo. Y una cosa que me llama mucho la atención es eso, la capacidad y la apertura a colaborar. Y eso sucedió en la red. Y hoy día la red tiene distintos tipos de apoyo. El Ministerio de la Cultura, del Arte y del Patrimonio ha generado distintos apoyos. Economía creativa también, al cual también le agradecemos mucho. El poder darnos siempre una instancia de intervención. Corfo, por medio de su programa Chile Creativo, que por ahí veo a Felipe allá atrás, sentado, también ha generado nuestro aporte, distintos aportes. UNESCO también ha apoyado mucho. Y Sexpress también, Secretaría de la Presidencia, nos ha apoyado en distintas instancias. Y también organismos privados, como Instituto Arcos, que por allá afuera los vi, que también siempre están apoyando instancias de la red. Como hay mucho que hablar, y obviamente tengo muy poco tiempo, el principal mensaje acá, y lo escuché en el panel anterior, los territorios son sumamente complejos. Entonces, la red al final, no podemos decir que desde la red vamos a solucionar todos los problemas de cada región en temas de economía creativa y desarrollo cultural. Obviamente que no. Pero acá se está dando algo muy interesante, y aquí básicamente yo vengo a invitar. A invitar, obviamente, a quienes están representando instancias culturales, que obviamente están en este problema de la descentralización. Hoy día estamos en un país que está declarando trabajar de forma descentralizada, pero nadie entiende lo que es eso. Cierto, lo que decía Pablo recién en el panel anterior. Es difícil trabajar la descentralización si siempre hemos trabajado de forma centralizada. Y en la red, obviamente, entendemos bien ese problema. Y lo que estamos definiendo es justamente que el modelo de trabajo tiene que ser un modelo totalmente representativo por cada territorio. Hoy día hay 22 actorías trabajando en torno a la red, pero lo que nosotros hoy día necesitamos es que estas actorías, cada uno, trate de apalancar la mayor cantidad de actores en sus regiones y que esas decisiones, esos trabajos, se vean reflejados en los paneles de la red nacional que se hacen todos los meses. O sea, nos estamos metiendo en un saco gato, ¿cierto? Y los que hemos trabajado en temas públicos lo saben súper bien, pero creemos que por ahí va la vía, ¿ya? Va justamente a trabajar desde las bases, escuchándonos, conversando. Por eso es tan importante este tema de conversar y dejar de escucharnos como de forma unilateral. Y empezar a ver justamente las realidades que tiene nuestro país, que realmente es sumamente complejo y diverso en temas de realidades culturales. Hemos viajado últimamente, también por apoyos institucionales, a Bogotá y a España, representando a la red. Y una cosa que aparece muy fuerte como potencial de nuestra red, que es muy chiquitita hasta el momento, de hecho todavía no tiene personalidad jurídica, con eso se lo digo todo, está en eso, fin de año y promesa de tener la personalidad jurídica. Lo que nos dicen los extranjeros cuando ven esta red de distintos actores es, oye, increíble cómo en un mismo espacio hay gente del mundo público, hay gente del mundo privado y gente que representa básicamente 4.000 metros de longitud de un país, ya entendiendo la complejidad de Chile. Entonces, eso a nosotros obviamente nos motiva mucho, pero también nos dice, oye, nos estamos realmente representando a todo este tremendo país y complejo. Entonces, hoy día estamos en ese proceso de justamente definir cuál es la mejor forma de ser representativos y obviamente generar impacto en los objetivos de desarrollo sostenible desde la cultura y desde las economías creativas. ¿Ya? Dime cómo estoy de... ¿Algún segundito? Ya, super. Bueno, otra cosa importante que ha pasado desde la red es que cuando tú trabajas de forma colaborativa, que un poco lo mencionaba Teresita, empiezan a aparecer como distintas oportunidades y empiezan a aparecer otros modelos que tú desconocías cuando trabajabas de forma individual. ¿Ya? Una cosa interesante es que cuando un interlocutor de otra parte, una empresa, una institución, escucha, oye, sé que represento a ocho regiones, perdón, nueve, o somos 14 actores culturales que estamos trabajando en esta red, el nivel de confianza y el nivel de credibilidad o validación es mucho más rápido que cuando estás trabajando de forma individual. Y eso, para lograr distintos objetivos y para apalancar, obviamente, recursos y fondos, funciona muy bien. ¿Ya? Obviamente, todo esto tú lo tienes que sostener en el tiempo. Y hoy día, el desafío, y ahí, de hecho, la Corfo se ha puesto las pilas, el tener un equipo ejecutivo de tiempo dedicado a la red, no solamente que sea un tiempo como cada uno se la arregla con el tiempo que tiene y aporta a la red, eso no funciona. O sea, tiene que haber un equipo ejecutivo, eso justamente va a sostener estas conversaciones y va a poder justamente apalancar nuevas oportunidades y también lo que todos buscamos, obviamente, mayor apalancamiento de fondos, financiamiento, para generar esta misión que tiene que ver con realmente trabajar con la realidad de cada territorio, que es el gran desafío de hoy en día y que realmente cada vez que nos metemos en este tema se ve cada vez más complejo. Es como, es divertido. Es como, cada vez colaboramos más, crecemos más, es más difícil. Entonces, ese es como, básicamente, el mensaje. Nosotros hoy día estamos desarrollando ya los estatutos de personalidad jurídica. Dentro de los estatutos va a estar la forma de ingresar a la red. Entonces, para todos y todas que estén, obviamente, interesadas en ser parte o conocer más de ella, la página web, aquí la tenía, pero la tuve que cerrar, redterritorioscreativos.chilecreativo.cl. No sé si está ahí, creo que no. Por ahí estaba, creo. Y, bueno, lo que también va a suceder mucho, y de hecho hay compromisos como institucionales, la forma también de trabajar en el territorio también va a estar muy en la mira de distintas instituciones que han declarado interés en trabajar con la red, instituciones públicas. ¿Por qué? Porque, al final, ese es el norte que tenemos como país. La ley de descentralización apunta a eso. Hoy día, muchos gobernadores que hoy día entienden la ley de descentralización como una oportunidad para sus regiones, están buscando mecanismos representativos para generar los mejores instrumentos de política pública de bajada. En ese sentido, por ejemplo, la región de Los Ríos, que no sé si está Helen por ahí, recién estaba la ejecutiva de fomento de la seremia de allá, ya se están trabajando, por ejemplo, desde los gobiernos regionales, planes específicos de desarrollo de economías creativas según las características del territorio. En Valparaíso también está pasando y entendemos que en otras regiones de Chile también va a suceder. Entonces, ese tipo de conversaciones, obviamente, es lo que hoy día queremos incidir como red y seguir creciendo y generar lazos internacionales también, que es un tema que hoy día está apareciendo mucho. Hoy día en la mañana, de hecho, me tocó juntarme con personas de España que están interesadas en trabajar con la red justamente por esta característica que tiene. Me gustaría dejar tiempo para conversar, preguntas. Para nosotros es súper interesante el cómo se ve de afuera esto, porque lo hemos trabajado muy desde adentro, ¿cierto? Y, bueno, saludar también a Peñalolén, a Gladys Sandoval, que nos acompaña hoy día, que es parte de la red, y a Felipe Mujica, que es de Chile Creativo también, que se hicieron el tiempo y me acompañaron. Eso, saludos. Muchas gracias. Bueno, algo que ha aparecido en las tres exposiciones tiene que ver con el hecho de que las redes son mucho más que la sumatoria de las partes, ¿cierto? Hay un cierto potenciamiento de los esfuerzos, hay una optimización de los recursos, hay ciertas economías de escala que se pueden generar, como en el caso de la red de salas de cine. Entonces, me gustaría que dentro de eso estuvieran más o menos pensando algo, una intervención respecto a eso, mientras recibimos dos preguntas vamos a tener en este tiempo. ¿Ya? Sí, tiene que ser, tenemos una ya y otra acá. ¿Ah? ¿Tres preguntas? ¿Ya? Ya, entonces vamos primero con el señor allá. No, sin duda hay que felicitarlo porque la sensación que uno tiene es que las redes aparecen por el vacío que la propia incapacidad del Estado de comunicarse o de defender la cultura no lo hace. Pero al mismo tiempo, esto va a tener un riesgo de récord al Estado. ¿Ya? Y a veces siento que un grupo de empresas es mucho más que el Estado. Entonces, siempre la relación viene de ministerio, corpo, secretaría, seré, y acá hay una guerra. Y ojalá se entiende. ¿Qué pasa con el municipio, chicos, que están en Chile, que con la tanta gente con esto, que están hablando, y lo vienen de lejos, que va a ser este tipo, y lo vienen de lejos a la participación, y lo vienen de lejos, a estar presente en esta dinámica, es maravilloso. El trabajo de la gente se encuentra en el momento. Pero en la mañana, la bautista, es como más grande. ¿Ya? Este barrio, el costeño, es como muy mejor. O sea, es un instrumento de Estado para parar la violencia, para parar los gobos. No es para tener un denuncio con todos. Al contrario, es la cultura que va a parar la violencia. Y sin embargo, esta la manera, las monotas redes, se han, es como, es curioso, es como si se fueran siendo optimistas de la relación del Estado, y ahí encontraran alguna manera, de la rodeada desde allí. Pero también, es como si se fueran a la gente, no tienen un visitado. Gracias. Muchas gracias. La segunda pregunta, por favor, que vayan directo a la pregunta para poder hacerla. Vamos, sí. Sí. Gracias. Bueno, pero sí se escucha en todo caso, ¿no? Sí, se escucha. No, pero se escucha sin el micrófono. No quiere nada, parece. Ya, voy a dejar tu punto nuevo. Primero de todo, felicidades a las mediciones que están poniendo, porque es realmente maravilloso. Particularmente, no está con una medición que es el FAO, sino que, digamos, ustedes están haciendo de, porque se van a tener en el acto, entendiendo un poco la realidad, tal vez que la oportunidad, que se generan, que se trabajan un poco mucho, en el futuro, en el futuro, Pero, mi pregunta ahí es que si no se termina, y viene de repente a todo el mundo, que se está hablando de cual, yo, particularmente, soy, eh, toda mi profesora fue en Santa Reviso, y me loco la realidad, porque hay que ir a un año en la calle, y trabajó la realidad que me ha hecho un año, eh, y ahora, dentro de mi trabajo, para salir de la universidad, eh, tratando un poco sobre la edición del centro de Santa Reviso, hay mucha preferencia, mucho de la, de la edición 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 de la edición. Incluso, Y hay una tercera y última, y por favor, súper breve y concreto en la pregunta. Gracias. Muchas gracias. No sé quién quiere partir, pero muy corto en el tiempo, así que también las respuestas tienen que ser como súper. Tomo la palabra, gracias. La primera intervención, sí, muchas veces las redes al final surgen como un último recurso, ¿cierto?, para lograr obtener algo de alguna parte, ¿cierto? En el caso, y te puedo hablar solamente de nuestro caso, aunque trabajamos de cierta forma con REC en Valparaíso, pero solamente haciéndome cargo de la red nacional, fíjate que no ha sucedido tanto eso. Yo veo harto interés institucional en que esto crezca y que realmente se logre este fin que es tan complejo, que al final yo creo que ese es el problema que hoy día tenemos que conversar. O sea, ¿cómo realmente le llega el beneficio de todo lo que estamos hablando a ese músico callejero que está súper precarizado en Simuval? Yo creo que ese es el gran desafío de las redes, cómo reinvertir la pirámide de recursos que tiene el Estado. El Estado tiene una pirámide inversa de recursos. Entonces, gran parte se ejecuta en el camino hasta llegar al final. Entonces, cuando tú tienes una red que representa a muchas regiones, a muchas personas, a muchos actores culturales, tu incidencia en la política pública es mucho más fuerte que si eres un individual o si eres un municipio o si eres un departamento de cultura. Yo creo que partir de esa base es súper positivo y tenemos que un poco fortalecer ese tipo de instancias. Siempre las redes las van a estar manejando personas que a veces tienen distintas ambiciones, obviamente. Y yo creo que como red hay que cuidarnos, tenemos que ser sanos, tener un protocolo de sanidad, de valores, que es un poco lo que estabas mencionando tú. Pero hoy día estamos en el momento, creo que es el momento en donde tenemos una institución que nos está poniendo su golpeada de mesa por sobre las comunidades. Por lo menos yo eso estoy viendo y en Valparaíso cada vez se está dando más. El municipio de Valparaíso, de hecho, le ha costado mucho trabajar, pero es porque ha cambiado su forma de trabajar justamente escuchando a las bases. Y si Mubal, más como cuatro instituciones más tienen la mesa de la música totalmente liderada. Entonces, creo que va por ahí. Y por último, una anécdota justamente de lo que tú mencionabas. Sí, fíjate que como nuestra red es público-privada, el privado no siempre va a tener los mismos objetivos que el público y viceversa. Y a veces cuando uno está en el ámbito público, quizás le puede generar una visión distinta el cómo trabaja un privado. Porque el privado es más rápido, busca obviamente ganancias, recuperar su inversión. Y a veces el público está buscando otro tipo de impacto, ¿cierto? Entonces, no es que uno está haciendo algo malo y otro algo bueno, pero como somos actores distintos, a veces no nos entendemos bien. Y ahí obviamente el declarar principios dentro de tu red y qué es lo que quiere hacer la red y para qué te necesitamos, es súper importante declararlo desde un principio. Pero eso yo te podría decir como una anécdota, que a veces el privado llega con una parada muy distinta al que es más público y se genera ese tipo como de distorsiones de la expectativa. Pero en general, de hecho hoy día lo estábamos hablando con Gladys, somos una red bien sana. Bueno, también porque es bien joven. Sí, a mí me gustaría referirme precisamente al tema de Simuval. Creo que estos últimos años se han dado cosas que son súper positivas, entre ellas, por ejemplo, desde el municipio de Valparaíso está la ordenanza de artes callejeras que permite que hoy no se lleven detenidos a los artistas como antes sí ocurría. Ese es un cambio concreto que es como de parte del municipio. Y desde la red, nosotros hemos estado trabajando con Simuval en muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, la grabación del disco Menú Porteño. Esto a raíz de que la mayoría de los músicos no contaban con nada que les permitiese mostrar su trabajo. Lo que generalmente hacían era reproducir canciones, músicas tradicionales, la joya del Pacífico, etcétera, y sus creaciones propias no las mostraban o no se iban profesionalizando en el tiempo. Entonces, a través de este trabajo que fue apoyado en la grabación del disco por un productor musical, por un equipo idóneo, logramos que gran parte, sobre todo las mujeres de Simuval, pudieran grabar un disco y tener así un material para mostrar para nuevas contrataciones, ya no solamente cantando en la calle, sino en espacios culturales como los de la REC. Por otra parte, hemos realizado ciclos de conciertos, entre ellos el ciclo de mujeres creadoras de música, el ciclo Mixtureando, y eso son contrataciones directas con pago con lo que realmente te cobra el artista. O sea, nosotros no decimos, te podéis bajar. Generalmente tratamos de buscar los recursos para que esas contrataciones sean realmente dignas y de acuerdo a los estándares que nos están pidiendo los músicos. Además del disco, también hemos proporcionado y hemos abierto algunos tipos de oportunidades para los músicos, como por ejemplo, que ellos mismos sean quienes realicen talleres, que hagan coros, por ejemplo, hoy día está el coro Barrio Puerto, que está justamente siendo dirigido por un músico de Simuval. Entonces, esas son cuestiones concretas que cambian la realidad de un músico que en el fondo van mejorando su vida cotidiana y hay un mejoramiento también en términos laborales que entreguen una boleta de honorario. Al principio, los artistas de Simuval no entregaban boletas de honorario. A muchos de ellos les tuvimos que decir cómo se iniciaba, digamos, el tema en el servicio de impuestos internos para que pudieran entregarnos boletas y así sucesivamente hemos ido mejorando. Entonces, a lo que quiero llegar es que los espacios culturales son súper importantes para los artistas de toda clase porque somos quienes contratamos. Y por la misma razón que somos quienes contratamos y vamos generando un movimiento económico también dentro de un sector o de una red, es importante también que exista una subvención del Estado. Así como existen subvenciones para otras cosas, también es importante poder contar con un financiamiento, ojalá un financiamiento directo porque somos nosotros quienes trabajamos directamente con los artistas. Entonces, creo que eso es todavía lo que falta, pero sí la red, yo diría que ha aportado mucho en el mejoramiento de las condiciones laborales de Simuval. De hecho, Simuval se reúne habitualmente en nuestro espacio cultural. Y con respecto a las anécdotas, bueno, es algo que a lo mejor no es tan bonito de contar. Porque, sí, porque dentro de la red de espacios culturales, si bien somos muy distintos, habemos cuatro que somos entidades sin fines de lucro. Y estos cuatro trabajamos colaborativamente y dentro de esa colaboratividad postulamos al PAOC. Entonces, ¿qué es lo triste de esto? Es que, por ejemplo, nosotros no salimos beneficiados con un PAOC. Tampoco nuestros compañeros de la Escala Galería, ni tampoco la Fundación Santos Chávez. Nos alegramos mucho porque hayan otras organizaciones que sí obtuvieron ese financiamiento. Pero, lamentablemente, el Estado todavía nos está haciendo competir cuando necesitamos avanzar hacia otra forma de financiamiento, sobre todo por el caso de las organizaciones culturales que nos permitan mejorar las condiciones de los artistas, de los emprendedores, de los artesanos, etc. Porque somos nosotros quienes tenemos el trato directo con ellos. Esa es mi visión. Gracias. Muchas gracias. Estamos trabajando para ello. Y no sé si Teresita quiere cerrar con una palabra al final. Sí, tengo unos minutos. Ya que parece que me... Nada, estoy de acuerdo con lo que dicen, que este es el momento en donde se está viendo la cultura como un aporte a la seguridad, viendo que también el problema que estamos a nivel país. Y es el momento para todas las cosas que están pasando. No sé, nos vemos el ejercicio, por ejemplo, que hizo PAOC la semana pasada, creo, del encuentro, de abrir el diagnóstico, de abrir las preguntas a sus bases de cómo ven el programa. Es algo inédito. Y así ha sido con todas las autoridades ahora, el acercamiento que ha habido. Entonces, creo que sí hay un cambio. Tal vez que sí veníamos con algo súper pesado histórico contra la cultura, pero ahora sí vemos que se está entendiendo que viene tal vez un poco desde el estallido, de consultar a las bases, tener más espacios democráticos de conversación. Y eso es algo súper positivo que ha quedado. Y nada, anécdota final también, tal vez, de experiencia de la red. Nosotros cuando nos... A diferencia de otros espacios, nos creamos a partir de un fondo. Entonces, lo contradictorio que nos pasó fue que, hola, conózcanse, acá tienen no sé cuántos millones. No vamos a entrar en detalle. Sí, yo estuve en esa reunión. Entonces, partimos un poco al revés, porque se nos entrega un financiamiento a una red que todavía no nos conocíamos, no existíamos. Entonces, los primeros dos años fue como, ¿qué hacemos con esta plata? Ni sequera sabemos qué somos. Y ahí teníamos un equipo externo. Contratamos a profesionales externos para ocupar los cargos de producción, de coordinación, comunicaciones. Y ahí, por ejemplo, sí creemos que fue un error los primeros dos años, porque ni nosotros nos entendíamos, menos nos entendía el equipo que habíamos contratado. Entonces, de ahí pasó después de dos años que quedamos inadmisibles para una postulación, y ahí nos repartimos los cargos entre las personas de la sala. Y ahí yo creo que realmente la red tomó forma, porque nosotros nos apropiamos de realmente entender qué es la red. Hicimos cargo de los roles. Y eso fue los últimos cuatro años que continuamos en esos cargos que nos repartimos. Y ahora estamos de nuevo abriéndonos a contratar profesionales externos a la sala, porque creo que ahora sí ya nos entendemos lo suficiente para poder transmitirla a un externo, oye, esto es, por ejemplo, el plan de formación que queremos desarrollar y un plan de gestión. Pero antes, como no lo teníamos, era súper difícil trabajar con profesionales externos. Así que eso lo dejo como una anécdota de aprendizaje que tuvimos a lo largo de estos años. Muchas gracias. Me van a sumariar, así es que vamos a finalizar este panel. Para darles las gracias, muchísimas gracias a todos los participantes. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias a todos. Y los vamos a invitar al próximo panel, que es el cooperativismo en el sector cultural, un nuevo modelo de desarrollo. Los participantes son Franco Beggelli, él es actor, director de teatro y rapero, socio fundador y secretario general de la cooperativa de arte escénica Red Compartir. Fue director, vicepresidente y secretario general de SIDARTE. Actualmente es docente del Departamento de Artes Escénicas del Colegio Artístico Salvador. director de la compañía Teatro Colectivo La Calaca, MC en el proyecto musical de Hip Hop Franco Negro, columnista en la revista Yedra y presidente del directorio de Matucana 100. Tenemos a Felipe Benavides, comunicador, multimedia, guionista, máster en escritura creativa y diplomado en docencia universitaria. Tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la narrativa gráfica, cofundador de la agrupación de narrativa gráfica e ilustración de Chile. Actualmente eso fue 2019-2012. Y actualmente es presidente de la cooperativa de narrativa gráfica chilena, en la actualidad. Y autor de obras como Fumetsu, clase B, Todos Podemos Ser Héroes, La Noche de los Inbunches y Lautaro el Ascenso. Por último tenemos a Juan José Montes, él es ingeniero comercial con mención en economía de la Universidad de Chile. Con un máster de economía social, cooperativismo de la Universidad de Valencia, España. Y con más de 12 años de experiencia liderando equipos multidisciplinarios, principalmente levantando fondos y desarrollando negocios asociativos, como también trabajando en temáticas de racionamiento analítico y académico. Nuestro otro invitado es Francisco Undurraga, abogado licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad Católica de Valparaíso e ilustrador. Francisco es el gerente de nuestra cooperativa, teniendo vasta experiencia en derecho de contratos, especialidad de contratos de edición, derecho de actor, propiedad intelectual. También derecho penal y procesal y derecho a las cooperativas, rama que se adentra en la conformación orgánica y funciones de las cooperativas, como alternativa de modelos societarios tradicionales. Bueno, también presenta estresas en el ámbito de la ilustración y con trabajos en el área del humor gráfico. Estos son nuestros próximos panelistas y moderadora está Noela Salas, que pertenece al gabinete de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky. Así que despido a los panelistas que ya hicieron su ponencia e invitamos a los nuevos panelistas. Muchas gracias.